Una denuncia fue presentada ante el Procurador General de Justicia en el Estado, Federico Garza Herrera, en contra de los líderes que, a pesar de ya no tener nada que ver con la Unión Campesina Democrática, siguen lucrando y mintiéndola a la gente. Así lo dijo el asesor jurídico del Consejo Nacional, Gilberto Sánchez Chirinos. En contra de las personas que estén utilizando, comercializando, como lo señala y lo establece muy claramente lo que estoy poniendo en esta denuncia, en la cual señalamos claramente la explotación del logotipo de la UCD por personas no autorizadas, que se encuentra a nombre de la patente del señor Tirado Patino. Es importante, los documentos se anexan aquí al reverso, de cada uno donde se justifica lo que estamos denunciando y lo que estamos señalando. Ahora bien, así mismo aprovechamos la oportunidad para seguir celebrando un convenio con la finalidad de poder proveer un padrón real de todos los agremeos de la UCD, con la finalidad de que se les respete y se les permita el tránsito libre por el Estado de San Luis Potosí. El señor licenciado Guadalupe Arteaga García, regidor y actualmente consejero nacional de esta institución civil, estuvo presente en esa reunión y les voy a ceder el uso de la voz. ¿Ange de Altamirano es parte del grupo, de ese nuevo grupo o es de los que están usurpando la función? Mira, Ángel Altamirano es parte del grupo anterior y se tendrá que sujetar a las normas que rigen la organización en su interior. ¿Esa oficina ya no es? Esa oficina ya no es representativa más de la organización. Así es. En este sentido, queremos ser precisos. Aquel quien esté usurpando las funciones sin tener un nombramiento otorgado por su servidor, estará incurriendo en un delito grave que tendrá que ser sancionado con las autoridades competentes. ¿A qué se debe a que estas personas sigan intentando estas siglas o quieran seguir utilizándolas? Bueno, se debe a que tienen más de 20 años en esta organización y creen ser los dueños de la misma. Pero no, aquí hay reglas, hay estatutos y bueno, y hay un concepto de administración nacional el cual le dará certeza a cada uno de los afiliados a la organización, como en otorgándoles asesoría jurídica para cualquier caso de que les llegasen a quitar algún vehículo de los que nosotros hemos estado afiliando a partir de que me dan mi nombramiento. Ahí nos responsabilizamos y les apoyamos con asesoría jurídica. También aquellos que están dentro de la organización afiliados ya pueden pasar a reafiliarse a la calle Juárez 608. Ahí tenemos la oficina correspondiente en donde también estaremos dando este beneficio de poder darles la asesoría jurídica, pero además estaremos ofertándoles un seguro con una firma que adquirimos de la aseguradora firme privilegiando con mil pesos un seguro de daños a terceros por la suma de 120 mil pesos. Y bueno, este es un beneficio tangible que pueden tener nuestros asociados. Manifestó que a la vez llevarán los papeles que comprueben su dicho a las diversas dependencias para detener las gestiones con las que solo engañan tanto a funcionarios como a diversas personas. Con imágenes de Cerco Compeana Información de Julio Reyes Espinosa, el Mañana Multimedios. La entrada principal a la calle donde yo vivo, que es en la colonia San Rafael. Estamos en la colonia municipal Valles, donde las calles son un verdadero problema. Esto es en la zona centro, cerca de la Eco Grande. La gente tiene que evitar pasarse por la calle, por los hoyos. Aquí voy rumbo por donde están los soldados.